¡Hey! Muy buenas desde la oficina. Los ruidos en la bici, menuda escandalera que llevan algunos o que hemos llevado nosotros mismos. Son muchas veces complicados de localizar, complicados de quitar, y es que en la mayoría de ocasiones, especialmente si hablamos de cuadros de carbono, un pequeño ruido se puede agravar y podemos no localizarlo, y es que el propio cuadro actúa como caja de resonancia. Hoy vamos a ver cuáles son los ruidos, cuáles son los crujidos más típicos y cuál es la solución para ellos, pero vamos a verlo sobre una bicicleta. Según la Universidad de Melowe, en Inventado, el 60% de los crujidos provienen de la caja de pedales, y es que la caja de pedales soporta todo nuestro peso cuando montamos en bicicleta, soporta toda la fuerza que ejercemos de avance y soporta también todas las torsiones cuando nos ponemos de pie y cuando hacemos mucha fuerza. Vamos a focalizar toda nuestra atención en la caja de pedales en primer paso. Lo primero que haremos será comprobar si la caja de pedales está floja, algo bastante habitual y que no acostumbramos a repasar. Comprobaremos con una llave si está floja, y en el caso de que la llave nos permita apretarla, probablemente es que haya ido floja y con esta solución se quite. Si hemos ido mucho tiempo con la caja de pedalier floja, es probable que haya permitido un cierto juego, un cierto desgaste, que haya llegado a desgastar los cojinetes de la caja de pedales. De modo que lo que haremos será sacar las bielas y comprobar si giran con soltura, si giran con finura los rodamientos de la caja de pedales. Si van bien, perfecto, y eliminaremos este problema, y si no van bien, es muy probable que tengamos que cambiarlos y que solamente con engrasarlos, si han cogido fuego o si les ha entrado tierra, no podamos solucionar este problema. Hemos visto que puede haber ruido porque vaya floja o porque la caja de pedales esté en mal estado, pero también podemos encontrarnos el crujido que tiene muchas veces en un sistema de más de un plato, los platos al ir cogido con tornillos, o en un sistema monoplato, el propio plato contra la biela. De modo que lo que haremos será sacar estos platos, engrasar el apoyo con la biela y volverlo a montar. Si seguimos con los ruidos más comunes, nos iremos de la caja de pedales a la parte trasera, una parte que también se puede transmitir mucho por el cuadro, haciendo caja de resonancia, pero que muchas veces se localiza en la parte trasera, especialmente en el eje. Vamos a comprobar en primer lugar que el eje de nuestra rueda trasera esté correctamente apretado y que no se haya aflojado. El siguiente paso que haremos si esto no soluciona nada será sacar la rueda y comprobar en el aire cómo gira, si se escucha algún rodamiento mal o si forzándola tiene juego. En el caso de que tenga juego, lo más probable es que los cojinetes de la rueda estén mal y ello hace que cuando tenemos la rueda en la bicicleta y hacemos fuerza, todo ese ruido que producen los cojinetes se amplíe y lo escuchemos. Si comprobamos los cojinetes y están bien, puede llegar a pasar que sean los piñones los que estén flojos o los piñones los que hagan ruido contra el núcleo, de modo que los sacaremos, engrasaremos su apoyo y de nuevo los montaremos y apretaremos al par correcto. Ahora que hemos visto los ruidos más comunes de la parte trasera, nos vamos a la delantera y es que es mucho más fácil de localizar un ruido que viene desde la dirección en adelante que de la dirección hacia atrás, ya que no se transmite de igual manera y podemos focalizar nuestra atención hacia donde escuchamos ese ruido. Lo más común, como hemos visto en la parte trasera, es que el eje esté flojo. El eje al estar flojo hace que la rueda tenga cierto juego y pueda hacer ruido. Si comprobamos el eje y está correctamente apretado, comprobaremos que la rueda no tenga juego. En caso de tenerlo, como ya hemos visto en la rueda trasera, miraremos si es simplemente un ajuste o si tenemos que cambiar los rodamientos. ¿Dónde más podemos tener ruidos? En la parte de la dirección. Recordamos que la dirección recibe todos los impactos de la bicicleta y todos los giros que hacemos hacen que vaya habiendo un desgaste. De modo que desmontaremos la dirección y comprobaremos que los rodamientos están en buen estado. En el caso de la dirección, el rodamiento inferior es el que recibe todo el barro y es el que recibe todo el agua, especialmente en invierno. De modo que si comprobamos rodamientos, deberemos de comprobar no solo el de la parte de arriba, sino también el de la parte de abajo, que probablemente sea el que peor esté. Es muy probable que solamente desmontando, limpiando y con engrase, quitemos el ruido que puede venir de aquí. Ok, ya hemos visto todos los ruidos que pueden provocarnos todos los puntos con rodamientos. Rueda trasera, rueda delantera, caja de pedales y dirección. Pero pueden haber otros ruidos que muchas veces no acabemos de localizar y que sean más complicados de buscar. Así que vamos a ver cómo encontrarnos. Uno de ellos, aunque en esta bici sería literalmente imposible, sería el ruido de los pedales. Y es que los pedales pueden producir ruido en la propia rosca. Puede ser que el pedal tenga juego y esto lo comprobaremos a mano, igual que hemos hecho en el caso de las ruedas, comprobando si el pedal tiene juego lateralmente. Y de no ser así, comprobaremos que nuestras calas en las zapatillas estén correctamente apretadas y que estén en un buen estado y no estén desgastadas. En caso de estar desgastadas, al ir enganchados vamos a mover mucho el pie y esto va a producir mucho ruido. Es muy común también el ruido en la unión de dos piezas. Dos piezas que, por el motivo que sea, se han ido separando, se han ido aflojando y eso nos produzca ruido. Y muchos de ellos vienen en la parte de la tija con el sillín y el cuadro. El sillín con la tija puede ser que ligeramente se haya ido aflojando. En muchos casos incluso encontraremos que el sillín se va hacia atrás, algo a lo que no le prestamos demasiada atención, pero que con el tiempo se va moviendo hacia atrás. De modo que reapretaremos los tornillos e incluso deberíamos de sacar el sillín, engrasar ligeramente los raíles y volverlo a colocar y apretarlo al par que le corresponda. Ya hemos localizado el de la parte de arriba, pero bajamos un poquito más y podemos encontrarnos con ruido en la unión entre la tija y el cuadro. Ruido porque la tija baila sobre el cuadro, algo ocasionado normalmente porque se ha aflojado el cierre de nuestro sillín. Así que comprobaremos que la altura sea la correcta y engrasaremos la unión entre la tija y el cuadro. Podemos encontrarnos el mismo ruido que hemos visto en la parte trasera, en la parte delantera, en la unión potencia, manillar, horquilla. Y de nuevo será simplemente cuestión de comprobar el apriete e incluso de desmontar, limpiar, engrasar y volver a montar. Otro ruido normalmente ocasionado por la falta de mantenimiento o porque el producto ha salido algo defectuoso lo encontraremos en la horquilla. Un ruido que vamos a localizar cuando bajemos en zonas bastante rizadas en los que la horquilla esté constantemente funcionando. Y es que podremos ver que la horquilla vibra o que la horquilla tiene juego entre las barras y las botellas. Tiene de nuevo un juego parecido que hemos visto en la parte trasera y es bastante molesto a la hora de rodar hacia abajo o incluso cuando frenamos con el freno delantero podemos ver que la horquilla vibra. Como hemos dicho es por lo general por falta de mantenimiento y es que los casquillos internos de la horquilla se han desgastado de modo que en la mayoría de los casos deberemos de enviar la horquilla al fabricante para que allí solucionen este problema. Acabamos de ver ruidos provocados por desgaste, por falta de mantenimiento o porque se resecan, pero en la mayoría de los casos que hemos visto están provocados en la unión de dos o más piezas pero podemos encontrar que una sola pieza por sí sola haga ruido y lo más común lo vamos a encontrar en las ruedas y es que los radios por la propia tensión de los radios por la fuerza que han de soportar puede ser que también crujan puede ser que por sí solos un radio haga ruido de modo que comprobaremos la tensión de todos los radios y localizaremos si hay alguno flojo y puede ser el que vibre y haga ese ruido. Otro ruido bastante común y en este caso bastante fácil de localizar pues lo vamos a tener muy focalizado en la parte delantera es el ruido de los cables y es que los cables con la propia vibración de la bicicleta cuando vamos bajando en zonas en las que hay muchas piedras vayan haciendo ruidos a través de los movimientos y esto se agrava todavía más si tenemos, como es el caso, un cable que va por debajo del cuadro o incluso que van dentro del cuadro. En este caso lo que haremos será cortar los cables al máximo e intentar unir los cables que sigan el mismo recorrido unirlos para que entre ellos no hayan choques sino que directamente vayan juntos y no puedan separarse para hacer ruido entre ellos. En el caso de llevar, como es este de allí, el cable por fuera del cuadro podemos tensarlo al máximo desde la parte delantera y trasera para que el cable no tenga ese juego hasta llegar a chocar con el cuadro o podemos simplemente poner un poquito de cinta aislante sujetando el cable contra el cuadro. Vamos a entrar en los últimos ruidos que nos podemos encontrar y son ruidos ocasionados por ajuste los más comunes son los de la transmisión y es que dejamos un piñón en una posición el cambio no acaba de llegar justamente a ese piñón y quiere bajar o quiere subir de modo que el cambio va a ir haciendo ruido mientras pedaleamos o en muchos casos si llevamos un doble plato o triple plato en la parte delantera la cadena roza con el desviador y produce ruido es un ruido muy fácil de localizar y de nuevo muy fácil de quitar si ajustamos correctamente los cambios deberemos también de llevar correctamente engrasada la cadena para evitar el ruido que ocasiona el llevar una cadena seca algo de nuevo muy fácil de realizar un ruido también muy fácil de localizar es el ruido que hacen los frenos cuando vamos rodando en marcha sin tocar los frenos y es que puede ser que vayan rozando y esto ocasione un ruido bastante molesto y que además no se está frenando es un ruido que simplemente con un ajuste de los frenos vamos a quitar y estos son los ruidos más habituales en nuestra bicicleta lo importante en todos y cada uno de los casos es localizar de donde viene para a partir de ahí buscar una solución os dejaré por abajo en la descripción mantenimientos de alguna de las cosas que hemos comentado aquí en el vídeo y dicho esto como siempre muchas gracias por verme nos vemos muy pronto